Tú vas a provocar la traición, sabiendo, ahora, ¿qué es el amor, el amor a amor? Te has sanado tú de tus nudos edípicos y neuróticos y fijas tu deseo en alguien que te corresponde. Es una certeza total, no hay traición, no hay duda, es total, poca gente lo logra, pero mucha gente lo logra. Acabo de casar a Bertoli, ¿verdad? Feliz. Y dice, da poco me ha sposado, me ha perdido la verdad, ¿verdad? Y dice, justamente, que soy feliz, dice, mi madre es evidente. Yo creía como tú de la traición. Llegué a dudar del amor, que te lo sé. Porque en el fondo mi mamá nunca me había acariciado. Entonces yo buscaba mujeres que eran incapaces de amarme, que me necesitaban. Ella tenía necesidad de mí. El oro tenía una necesidad de mí. Pero no me amaba, porque no podía. Hasta que de pronto, después de mucho trabajo interior, de toda una vida de trabajo interior, fui capaz de encontrarme con la persona que me correspondía. Tarde en mi vida, pero vale la pena. Te lo pago en mi vida. Gracias. Grifo. No, 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 no. Volevo chiedere al maestro. Sì. Ah! Chiedo al maestro. Lui, per le carte, per la lettura delle carte, dice che le carte non sono divinazione. No. Volevo sapere perché, perché se non esiste il passato, il presente e il futuro, e tutt'uno, con le carte, a volte, aiutano a leggere questo. No, 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 no. Se tu leggi il futuro... Ah! Se tu leggi il futuro a qualcuno, li stai creando il futuro. Al comienzo io dice questo. Dice al inizio lo ha fatto. Entonces io le dicia, cosa buona, vas a tener questo di buono. Lui al inizio faceva così, però al inizio faceva delle cose buone, avrai questo... Vole a incontrare un uombre... Encontrò un uomo... La prossima settimana. La prossima settimana. La prossima settimana. Y lo ha incontrato. Lo ha incontrato. E lo trovato. Habia una mujer, que era timida, le dice, ve a estudiar, en un club de tiro, a tirar con un rifle. Si era una persona, una donna, che era timida, e lui le ha consigliato di andare a imparare a sparare con un fucile. Y ahi encontraras a tu uombre. Eli troverai a tu uombre. Fue a tirar. Andate a imparare a un tiro. Y se hizo amante del profesor. E diventate amante del insegnante, del instructor. Seis mesi mas tardi volviò. Seis mesi mas tardi volviò. Seis mesi più tardi questa donna è tornata. Dime, dame un consejo per lasciare a questo uombre. Dime un consejo per lasciare a questo uombre. Entonces me di cuenta, si tu provocas il bene a qualcuno, quizás lo desvia del sufrimiento necessario. A veces, a través del sufrimiento, alcanzamos una sabiduría. No è che una persona sia buona e sta satisfecha. Entonces, es muy peligroso decir esto. Quindi, es muy peligroso. Entonces, voy a llamar al presente la pregunta. Yo normalmente dice, con una risposta a esta devinación. Porque porto su presente tutto. ¿Voy a encontrar un hombre? No te lo puedo decir. Pero te puedo decir por qué no lo encuentras. Pero te puedo decir por qué no lo encuentras. Es diferente. Siamo complici di tutto quello che ci succede. Siamo complici di tutto quello che ci succede. Siamo complici di tutto quello che ci succede. ¿Voy a encontrar un lavoro? Proverò lavoro? Io te puedo decir por qué no quieres encontrar un lavoro. E ti posso dire perché non voglio provare un lavoro. Complici questo? Capite. Tengo miedo che mio figlio se muera. O paura che mio figlio se muera. Sono obsesionante del fatto della pobre che muere. Se va a morir. Muere. Io non te puedo decir eso. Io non ti posso dire. Però ti posso dire perché vuoi che tu figlio muera. Però ti posso dire perché vuoi che tu figlio muera. Se mi fai raconti. E inconscientemente, tu magari non hai mai voluto essere madre. E magari forse non hai mai voluto essere madre. E magari forse hai fatto questo figlio con un uomo che non ha mai. E quando ero nel tuo ventre tu volevi eliminarlo. E ora ti culpabilizas. E ora ti senti col peore. Ves? Asi va. E' differente. E' così. E' diverso dal predio. Si. La lettura del tarot è un'aiuto. La lettura del tarot è un'aiuto. La lettura del tarot è un'aiuto. Per soluzionare il presente. Per risolvere il presente. Però non per darti un futuro. Non per darti un futuro. Per il presente. Satisfaccia? Cosa. Cosa. Cosa è? Hola. 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 Come facciamo salvare il mondo, noi, noi,? Avete capito? Cosa siamo salvati al mondo da un giorno? C'è una montagna enorme. Es una montaña enorme que con su sombra oculta una aldea que con la sombra nasconde una aldea. Los niños crecen raquíticos y los bambinos crecen raquíticos. Un día vemos a un viejo con una cuchara de porcelana salir del pueblo y se vive que este vecchio es posible dar la aldea. Los jóvenes le dicen, ¿dónde vas? Y se vayan a la montaña. ¿Para qué? Para moverla. ¿Con qué? Con esta cucharita de porcelana. ¡Ja, ja, ja! Nunca podrás. Sí, nunca podrás. Pero alguien tiene que comenzar. No puedo cambiar el mundo, pero puedo comenzar a cambiarlo. ¿Cómo comienzo a cambiar el mundo? Comienzo a cambiarme a mí mismo. ¿Cómo puedo entonces ayudar al mundo? ¿Puedo quindi ayudar al mundo? No lo puedo ayudar, pero puedo enriquecerlo. No lo puedo ayudar, pero puedo enriquecerlo. Amigos, amigos, donde vayas, siembra conciencia. ¿Siembra? Donde vayas, siembra conciencia. ¿Siembra? Sé bien, sé, pero lo voy a dar. Hablemos de... Hablamos de política. Hablamos de política. Estamos en democracia. Estamos en democracia. Todo se hace con tu voto. Se hace todo con tu voto. Las democracias, actualmente, es la tiranía de los ignorantes. Actualmente la democracia es la tiranía de los ignorantes. Siembra conciencia para que tengan los políticos que nos merecemos. Seminate conciencia para que haya políticos que sí merecemos. Siempre tengo que elegir entre menos y más. Siempre tengo que elegir entre menos y más. Siempre tengo una seta y un menos pecho. Hay dos ladrones y menos más. Hay dos ladrones y menos pecho, decíamos. Entonces, hemos el ego menor. Tuve yo, tuve ego enorme y el ego que yo pose. Aprendamos a exigir los candidatos que nos representen en lo bueno. Cambiremos. Así se presenta. Pero ¿cómo vamos a lograrlo? Hay que comenzar con una transformación de todas las instituciones. Donde se educan los seres humanos. Cambiemos las universidades. Cambiemos los liceos. Cambiemos las escuelas. Cambiemos las escuelas. Cambiemos las maternales. Cambiemos las escuelas maternas. Y por último, organizamos universidades de padres. Y, por último, organizamos universidades y parejas, porque ya hemos olvidado qué es el padre y qué es el madre. Estamos creando potentes destructivos que van a trabajar para la destrucción del planeta. El ser humano es increíblemente receptivo, increíble, maravillosamente receptivo. Debemos cambiar los bebés, la educación infantil. Debemos comenzar a cambiar, poco por poco. O poco a poco, ¿no? Para enriquecer todo eso, sembrar conciencia. Sembrar conciencia para arricchirlo. Por eso yo donde voy, como mañana ya puedo no despertarme, un día más le hablo en agonía, lo que estoy diciendo, capaz que sea mi última conferencia. O sea, que sea mi última conferencia. Pero, cada mañana, estoy feliz de hacer mi base. Trato de sembrar conciencia. Cerco de sembrar conciencia. Humildemente. Aplausos. 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 Aplausos.